Edil, de aproximadamente 39 años, es el sospechoso de ser el autor material e intelectual del asesinato en el año 2010 del comandante de la estación de policía del municipio de San Calixto. En el 2019 fue el encargado del asesinato de un militar en un hostigamiento y dejar cuatro soldados heridos por activación de artefactos explosivos, mina antipersonal, instaladas por este hombre en colaboración con alias Jaime y alias Fabián. Al momento de su captura se le halló un mortero de 60 milímetros con dos cañones de ametralladora M60 calibre 7.62, 12 proveedores para fusil calibre 7.62, un proveedor para fusil calibre 5.56 y una mira telescópica junto a una pistola Pietro Beretta con un proveedor, 49 cartuchos y dos kilos de pasta base de coca. El capturado fue trasladado vía aérea o caña y posteriormente enviado a la ciudad de Cúcuta, entregado a las autoridades competentes para dar continuidad al proceso de judicialización.